Huevo, huevo, el gobierno, gota huevo, huevo el często está. El gobierno correcto fuerte, евrogiro y el gobierno de�án Pe tierra huevo, 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 contra la paz, mand Ghomicak, Am míyyyyyy . Oh mí요, yo canadé conshapedamos. Huevo, con Nachsimum, puraacan, puraacan, our a ver, Me van a demostrar que los jugadores me van a demostrar Que salen a ganar, que eres aquí campeón Que los llevan adentro como los llevo yo Seguiré con todo, me voy a ver al nuevo Porque los jugadores me van a demostrar Que salen a ganar, que eres aquí campeón Que los llevan adentro como los llevo yo Seguiré con todo, me voy a ver al nuevo Porque los jugadores me van a demostrar Que salen a ganar, que los llevan adentro como los llevo yo Seguiré con todo, me voy a ver al nuevo Que salen a ganar, que los llevan adentro como los llevo yo Que salen a ganar, que los llevan adentro como los llevo yo Que salen a ganar, que los llevan adentro como los llevo yo Que salen a ganar, que los llevan adentro como los llevo yo Ya que hicieras a ustedes Ya lo he hecho, vos sos sortida Nosotros amigos de la policía Para vos, ya lo vamos a ver Demostrame por qué sos gloriosa Por qué vos sos fiel Si te fuiste primero a la vez Y abandonaste ¿Dónde está? Vete, no Si una vez vine y se compró ¿Dónde está? Yo sé La que hice casa de ustedes Ya lo he hecho, vos sos sortida Los amigos de la policía Ya lo he hecho, ya lo vamos a ver Demostrame por qué sos gloriosa Por qué vos sos fiel Si te fuiste primero a la vez Y abandonaste ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si una vez vine y se compró ¿Dónde está? Yo sé La que hice casa de ustedes